De mis recuerdos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie, que sabe nadie. De mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Lo que me gusta o no me gusta de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero es el amor. A veces oigo sin querer a mi murmullo, y no hago caso y yo me río y me pregunto. Es la de nadie, si ni yo mismo muchas veces sé que quiero, que sabe nadie, por lo que vibra de emoción en tu corazón, de mis placeres y mis íntimos deseos. Es la de nadie, es la de nadie. Es la de nadie, es la de nadie. Es la de nadie, es la de nadie. Es la de nadie. Es la de nadie. ¿De por qué doy siempre el alma cuando me pongo a cansar? ¿De por qué mis cargajadas? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta, no me gusta de este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor A veces oigo sin querer a mi mundo murmullo Y no hago caso, yo me río y me pregunto ¿Qué sabe nadie? Lo que me gusta, no me gustan Lo que me gusta, no me gustan este mundo ¿Qué sabe nadie? Lo que prefiero, no prefiero el amor A veces oigo sin querer a mi mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo ¿Qué sabe nadie? ¿Qué sabe nadie? ¿Por qué me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo Lo que me gusta, no me gustan este mundo murmullo